Buenas esto es una prueba para que veáis como es un MMORPG vale no tengo vídeos ni nada porque no me da tiempo pero bueno así veis como es esto aquí se puede girar al personaje se podía acercar pero ahora no se puede acercar esto es un goblin aquí te seleccionaría todos tus personajes aquí poner al rollo este de actualizar pero no porque esta es la versión gratuita vale que no pago cuota mensual ni nada vale esto ya lo tenemos hecho y aquí está el personaje este aquí podrías crear otro básicamente lo tendremos muy parecido nosotros la interfaz vale ya que entramos a jugar la pantalla de carga del escenario que la tendremos también usaremos los concept parque que estamos haciendo aquí ya me estoy peleando a ver interacción no veis la mano cuando se acerca a este tío se pone en bolsa se clica con el botón derecho no veis se queda la ventana fija y cuando se acerca al icono se pulsa botón izquierdo y esto aparece aquí la mochila de inventario está aquí vale y aquí están todos los objetos esto se queda establecida aquí abajo no se puede mover y aquí están todos los objetos conforme vamos pasando encima de ellos nos va dando información el precio el nivel el nombre puntos de armadura en este caso vale y cerramos aquí abajo están las habilidades aquí abajo están las habilidades aquí tiene esta habilidad va saliendo a la derecha a la derecha a la derecha sale disparo firme alcance el tiempo para lanzarlo te pone más características este disparo arcano de acuerdo aquí están todos los todos los botones de habilidades luego aquí está tu ventana de personaje vale aquí lo puedes ver te puedes acercar a él muy guapo el tío y aquí pues como tenemos nosotros las armaduras que lleva y aquí las armas la mano izquierda la mano derecha luego sale su mascota es un cangrejito vale aquí luego está el libro de hechizos aquí vienen por ejemplo las habilidades de con ese arma disparo arcano disparo automático en este caso tiene las mismas habilidades siempre en función del arma hace más o menos daño pero siempre son las mismas nosotros vamos a tener la novedad de que cada arma tiene sus habilidades propias luego aquí están los logros que también los tendremos nosotros que cuando vas cumpliendo misiones esto es más para no te da experiencia sino que te da puntos de logro esto es el registro de las misiones aquí por ejemplo te dan a elegir entre una de estas dos recompensas en función de la que más te guste y aquí está todos los temas sociales hermandad, jugador contra jugador, buscados de mazmorras y estos son de información la guía de las distintas mazmorras que hay nosotros tendremos aquí la cacería del mamut y cosas del estilo ya por ejemplo voy a hacer un ejemplo del movimiento de la cámara ahora estoy moviendo el teclado para adelante y para atrás como epiblash pulsando el botón derecho veis que desaparece el cursor y si muevo para acá el tío mira para allá pero siempre la posición veis como gira la cabeza pero él no por ejemplo ahora le doy para adelante y sigue mirando para allá estos son fáciles de matar y este, si este con el botón derecho giras al personaje vale si lo mantienes pulsado y el izquierdo no lo giras sino que gira la cámara vale, vale, vale gira la cámara entonces si yo voy hacia adelante puedo estar mirando para atrás por si me siguen eso es muy útil cuando te está siguiendo un león va a ser muy útil porque tú vas a ir corriendo hacia adelante huyendo de él y a la vez puedes mirar hacia atrás y ver si ya lo has despistado o no que va a ser que no que te va a pillar siempre el león porque es más rápido que tú y aquí vamos a ver lo que hay que recolectar una vez como sale aquí la interfaz sale aquí arriba vale una vez que él me ha seleccionado esto solo me dan cobre y esto creo que tengo que darle bueno no me acuerdo aquí hay que picar o hacer algo ahora tiene este tío le doy a tap y ya ves que se pone rojo se selecciona no se le pone una flecha se le pone abajo la verdad es que queda mejor se le pone abajo en rojo le aparece aquí el nombre y en la interfaz se le marca ya le disparo este me sigue dando moneditas no se lo que había que hacer y este por ejemplo bueno así como primera pincelada no está mal a ver voy a ponerme aquí para que veáis el paisaje a ver los gráficos son muy cartoon aquí no es que el terreno se nota aquí super pixelado la verdad es que los de Wacra no se curran mucho eso eso si el personaje está chulo pero veis que para el terreno no son precisamente muy cuidadosos nosotros lo vamos a hacer más realista que es más complicado bueno pues aquí lo dejamos ya veis si este vídeo es lo suficientemente bueno por lo menos para que entienda ahí el funcionamiento de la interfaz y el movimiento de cámara hasta la próxima